Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy. Creo que ya se está grabando, ¿correcto? Vale. Bueno, pues este es el guión de la clase de hoy. El problema de la clase de hoy es que, como sabéis, hemos pasado de clases de dos horas a clases de una hora y media y cosas por el estilo. Entonces, se ha fastidiado un poquillo el orden en el que veía las cosas. A estas alturas de la vida ya deberíamos haber hablado de redes de potencia positiva. Entonces, lo que se ha puesto aquí es el guión más o menos colocado en el orden de que aparecen las cosas en los apuntes, ¿vale? Con las páginas y demás. Y lo que vamos a verlo es vamos a verlo en este orden. Primero voy a resolver un poquitito, terminar un poquitito de hablar de problemas fundamentales de tangencias, de alguna cosa que quedó quizá un poquito menos clara en una de las clases y, además, voy a hablar de otra manera de resolver el problema. Voy a estar más cómoda. Luego hablaremos de la matriz de problemas, es decir, cuáles son todos los problemas que yo puedo tener en esta asignatura y qué porcentaje de ellos hemos visto hasta ahora. Luego voy a tocar un poquito el orden y voy a hablar de homotecia y voy a hablar de los problemas de dos rectas, que son los que se pueden resolver con homotecia. Y luego ya sí que voy a volver a redes, que tenía que haberlo contado la semana pasada, redes de potencia positiva y potencia negativa, lo contaré más o menos a la vez, y cómo se relacionan con la inversión. Bueno, entonces, en ese sentido vamos a comenzar con un problema que dejamos el otro día un poco a medias, que es el problema fundamental de tangencias para el caso de un haz hiperbólico. Teníamos que si nosotros estábamos buscando las circunferencias que eran tangentes a esta circunferencia C y que pertenecieran a este haz hiperbólico, que en este caso me lo dan por los dos puntos límite, veíamos que una manera de resolverlo era decir, bueno, pues si yo determino el eje radical entre, por ejemplo, L2 y C, L2 es una circunferencia del haz, como cualquier otra, yo estoy buscando el centro radical, el centro de la circunferencia que es ortogonal a C y ortogonal a toda mi haz solución, entonces para ello puedo emplear cualquier circunferencia de mi haz, y L2 es una de esas circunferencias de mi haz, así que es tan buena como cualquier otra. Si yo cojo aquí y digo, venga, pues hago este arco capaz, saco ahí ese segmento de tangencia que yo tengo ahí, entre el punto A y el punto L2, saco el punto medio de ese segmento de tangencia y sé que el eje radical entre L2 y C es la perpendicular a la línea de centros por este punto medio que tenemos ahí, ¿vale? A ese punto le voy a seguir llamando A y a este M le voy a llamar M entre A y L2, ¿vale? Entonces esta recta que yo tengo aquí es el eje radical entre L2 y C, ¿vale? Ese es el eje radical de esos dos elementos, lo voy a poner con pinta de eje. ¿Hay alguien con el micro abierto? No sé si es porque quiere hacer una pregunta o porque no se ha dado cuenta. Y eso me determina inmediatamente el centro radical, es decir, el punto que tiene la misma potencia con respecto a L2 que con respecto a la circunferencia C y con respecto a cualquier circunferencia de la A. Esto me da inmediatamente la circunferencia ortogonal que yo estoy buscando, ¿vale? La voy a poner en azul oscuro. Esta circunferencia de aquí es la C sub... Tengo aquí el símbolo de ortogonal C. Es la circunferencia ortogonal a todo, ¿vale? Fijaros que para cualquier posición que yo coja del punto C, más o menos, si lo pongo interior no funciona, pero bueno, para cualquier posición que yo ponga del punto C, yo ya he determinado esa circunferencia ortogonal que tiene su centro en el centro radical y que como el haz solución es hiperbólico, el haz ortogonal es elíptico y por lo tanto sé que esta C ortogonal pasa por L1 y por L2. Eso me determina inmediatamente ese punto de tangencia T sub 1 y ese otro punto de tangencia T sub 2, ¿vale? Que, voy a mover un poquito los nombres, lo que estábamos diciendo es que tenemos estos dos puntos de tangencia y esos dos puntos de tangencia me determinan inmediatamente lugares geométricos del centro de la solución. Tengo este LGCS1 y este LGCS2, este lugar geométrico del centro de la solución. Y fijaros que las soluciones ya las tengo determinadas. Lo único que tengo que hacer es, voy a mover esto un poquito para que no se me cruce con nada, así más o menos, yo tengo este O sub 1 o este es O sub 2, mejor dicho, y este O sub 1 que son los centros de mis soluciones y tengo mis soluciones que voy a pintar aquí un poquito más gruesas. ¿Vale? Esta es la manera que habíamos visto ya. Tengo una circunferencia que pertenece al az y es tangente por T sub 1 y otra circunferencia que pertenece al az y es tangente por T sub 2. Distintas, tengo esas dos soluciones y fijaros que para cualquier posición de mi circunferencia pues tendré distintas soluciones, pero el concepto siempre es el mismo, siempre estoy trabajando con esas dos soluciones que tenemos ahí. ¿Vale? Esta es S sub 2 y esta es S sub 1. Y esta es una manera de hacerlo. Es decir, bueno, pues yo voy a considerar como esa circunferencia del az con la que yo estoy trabajando este punto límite L2 o lo podría haber hecho con el punto límite L1 si el L2 me queda más lejos, lo que sea. Puedo utilizar cualquier circunferencia de edad. ¿Y con eso qué quiero decir? Que puedo utilizar cualquier circunferencia de edad. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Voy a borrar esto. Vamos a quedarnos con el problema original y lo que yo quiero que veáis es que yo puedo utilizar, una vez más, cualquier circunferencia del az aquí como circunferencia auxiliar para trabajar. Eso quiero decir que puedo coger cualquier circunferencia de mi solución verde y hay algunas que pueden resultar más cómodas que L2. Fijaros que si yo cojo cualquier punto sobre esta circunferencia ortogonal, tengo ahí ese punto P, el que sea, es razonablemente fácil hacer la circunferencia del az que pasa por P. Lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pues cojo este segmento de acá, hago la perpendicular a ese segmento por P y eso me determina este centro de mi circunferencia del az que pasa por P. Y me determina esa circunferencia del az que pasa por P. Para cada P que yo coja, pues podré coger una circunferencia que sea diferente. Entonces, fijaros que no es demasiado difícil coger una circunferencia del az que corte directamente a la circunferencia C. Si yo cojo este punto P con un cierto cariño y cojo una circunferencia del az que corta con C, la determinación del eje radical de esas dos circunferencias, a esta de aquí la voy a llamar una C auxiliar porque es una cualquiera del az, es la C auxiliar por P, que me determino este eje radical que yo tengo aquí, eje radical de C y C aux. Tengo ese eje radical de ahí. Fijaros primero que, aunque el eje radical es distinto para cada circunferencia, el centro radical es único. Ese punto de ahí, ese centro radical, es el mismo para todas las circunferencias que yo coja. Fijaros que si yo cojo una circunferencia diferente, pues los ejes radicales son diferentes, pero el centro radical es el mismo. De hecho, si hago un eje radical general que no depende del corte, fijaros que esto me sigue funcionando. Tengo ahí este centro radical y el centro radical que es independiente de qué circunferencia esté cogiendo yo. Puedo coger la circunferencia de radio cero, que es lo que habíamos hecho antes, o puedo coger una circunferencia de cualquier otro radio y esto sigue funcionando. Sigo teniendo el mismo centro radical. ¿Vale? Y a partir de aquí la resolución es la misma. Hago la circunferencia ortogonal y vuelvo a sacar los dos puntos de tangencia, etcétera. Lo que quiero decir es que puedo usar L2, pero también puedo usar cualquier otra circunferencia. Entonces, si cogéis un punto P sobre esta circunferencia de radio mínimo con un poquito de cariño, tenéis una circunferencia auxiliar que os corta con C y es quizá una construcción un poquito más sencillota. ¿Alguna duda? Que llevo 10 minutos con esto y tampoco quería extenderme mucho más. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Yo tengo una pregunta, pero solo para confirmar. Cuando hemos hecho el segmento de tangencia entre L2 y la circunferencia que nos dan, el eje radical entre L2 y la circunferencia que nos dan pasa por los dos puntos de tangencia, ¿no? No. O pasa por los puntos medios de los segmentos. Lo que te decimos es nosotros cogemos este segmento. Ahora cogemos el arco capaz que tenemos sobre este segmento. ¿Vale? Que es este arco capaz de ahí que te lo voy a poner en verde brillante. Y tenemos este punto de tangencia que yo voy a llamar A. El eje radical pasa por el punto medio entre A y L2. ¿Vale? Y por el otro lado igual, ¿no? Y por el otro lado, claro, si tú haces el otro punto de tangencia, lo coges este de aquí y coges este otro punto de tangencia que asumo que llamará B, lo llamo C, tendremos este eje radical que estamos teniendo pasa por esos puntos medios de ahí. Calculo el punto medio de este segmento, calculo el punto medio de ese segmento y el eje radical que estamos buscando es esta recta de aquí que pasa por esos dos puntos medios de los dos segmentos. ¿Vale? Ok. Gracias. Perfecto. ¿Alguna más? No. Bueno, pues venga, pasamos a lo siguiente y es, vamos a ver en un momentito la matriz de problemas que estamos trabajando. Fijaros que al final lo que estamos viendo en esta asignatura es siempre problemas de ese estilo. A mí me están pidiendo una serie de circunferencias que cumplan unas determinadas condiciones con respecto a C sub 1, C sub 2 y C sub 3. ¿Vale? Están pidiendo circunferencias que cumplen condiciones con respecto a otras tres circunferencias. Entonces, el caso más general es cuando esas tres circunferencias son tres circunferencias. Es esto que tenemos aquí abajo. Pero habrá veces que tenemos casos simplificados. En algunas ocasiones las circunferencias tienen radio cero, con lo cual serán puntos, es lo que aquí está denominado con una X, y en ocasiones esas circunferencias serán rectas. Por lo tanto, tendremos problemas en los que esa variabilidad de problemas pues sea simplificada. Y luego, las condiciones que tengo con respecto a C sub 1, C sub 2 y C sub 3 serán, en general, tres condiciones angulares diferentes, delta 1, delta 2 y delta 3, pero iremos a casos más sencillos o más límites como en los que tenemos una ortogonalidad o tenemos una tangencia o podemos tener una diametralidad, etc. Entonces, esta matriz por aquí, por así decirlo, contiene todas las preguntas que me pueden hacer en el fondo. Me pueden decir algunos de los problemas, me lo pueden dar de otra manera, me pueden hablar de potencia en vez de hablar de ortogonalidad, por ejemplo, pero en el fondo esto es lo que tenemos aquí. Entonces, fijaros que con los problemas de pertenencia a un haz tenemos gran parte de esta matriz resuelta. Para empezar, fijaros que todos los problemas de tres puntos de paso los tenemos ya resueltos porque son problemas elementales. Dos puntos y una recta también los tenemos resueltos porque los hemos visto que básicamente son pertenencia a un haz hiperbólico, digo, elíptico, perdón, más otra condición. Más o menos todo lo que tenemos aquí lo tenemos ya resuelto, pero hay algunos problemas adicionales que no somos capaces de resolver. Por ejemplo, todos los problemas que incluyan dos rectas de momento no somos capaces de resolverlos. Los problemas que incluyan dos circunferencias y condiciones que no sean de ortogonalidad también nos estamos yendo un poquito más allá. Entonces, lo que tenemos que pasar es a transformaciones centrales. Son transformaciones que me permiten coger un problema que yo no sé resolver a priori y convertirlo en otro problema que yo sí que sé resolver. Y esa es la parte que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con la transformación de la... Una pregunta. Dime. Yo he hecho el problema de la tangente de una circunferencia en el haz hiperbólico y una de las circunferencias tangentes me traspasa el eje radical. No, no puede ser. O sea, la única manera... Eso tiene que estar mal por definición. ¿Vale? Si tú coges el problema este, las circunferencias del haz hiperbólico nunca se pueden cortar entre sí y el eje radical es la circunferencia del radio infinito del haz. Entonces, si tú has resuelto el problema y te ha salido una de las circunferencias que corta al eje radical es que has hecho algo mal por el camino. Si quieres, el próximo día que tengamos clase presencial me lo enseñas y intentamos ver dónde está el problema pero es que no puede ser. ¿Vale? Vale. Gracias. Venga. Entonces, seguimos. Transformaciones centrales y estábamos hablando de que vamos a ver la primera transformación central que es la homotecia. En realidad ya la hemos trabajado y sabemos cómo funciona pero vamos a ver qué tipo de problemas resolvemos con la homotecia. El problema de homotecia lo vamos a emplear siempre que tengamos un problema con dos rectas. Cuando tengamos un problema con dos rectas normalmente no podremos resolverlo directamente si tenemos dos condiciones angulares diferentes y necesitaremos resolver el problema mediante una homotecia. Es decir, lo que haremos será determinar una circunferencia que sea homotética con la que estamos buscando y eso es lo que haremos para resolver. Primero, vamos a ver en qué consiste la homotecia. Lo que veíamos en la homotecia es que tenemos dos figuras que son semejantes la una a la otra ¿vale? Y eso lo que quiere decir es que lo primero que tenemos que ver es cuáles son los centros de homotecia que me relacionan dos figuras. Entonces, si nosotros cogemos dos circunferencias que son siempre homotéticas una a la otra fijaros que para que dos figuras sean homotéticas tienen que tener la misma forma y distinto tamaño dos circunferencias siempre tienen la misma forma y fijaros que dos circunferencias siempre están relacionadas por una homotecia positiva y una homotecia negativa en el sentido que siempre podemos ver estas circunferencias desde un centro por aquí en el que una y otra son simplemente una extensión de tamaño la una de la otra o las puedo ver desde una homotecia aquí en el interior en el que es básicamente como una homotecia positiva más una simetría. ¿Cómo determinamos el centro de homotecia? Pues nosotros sabemos siempre que el centro de homotecia tiene que estar colocado en esta línea de centros ¿vale? Tenemos que tenerlo aquí y lo único que hacemos es determinar dos puntos que sean homotéticos entre sí y aquí tenemos varias opciones yo lo puedo hacer perpendicular o lo puedo hacer con cualquier línea es decir yo llego aquí y digo bueno voy a coger por ejemplo este punto A y voy a buscar el punto homotético A en esta circunferencia pues lo que hago es cojo una recta paralela y obtendré un punto aquí A homotético positivo y un punto A homotético negativo es decir tenemos ahí dos puntos que son están relacionados mediante homotecia en esas figuras las transformaciones que estamos viendo ahora las hemos llamado transformaciones centrales porque la idea de todas estas transformaciones es que dos puntos transformados siempre están alineados con el centro de transformación así que esto me permite determinar aquí este centro de homotecia positivo y esto me permite determinar aquí este centro de homotecia negativo de tal manera que tenemos ahí esos dos centros de homotecias que relacionan esas dos circunferencias si ahora desde un centro de homotecia determinamos fijaros que cada punto que yo tenga aquí alineado con el centro de homotecia tendremos el punto homotético incluyendo si vengo aquí con una construcción auxiliar en un momentito hago aquí un arco capaz de 90 grados determino aquí un punto T sub 1 y determino este T sub 1 más ese punto de tangencia homotético positivo utilizando este arco capaz de 90 grados de tal manera que fijaros que la tangente común a ambas circunferencias pasa por ese centro de homotecia tendremos otra tangente común aquí para este T sub 2 y este T sub 2 más vale esto será lo mismo lo único es que mi capacidad para hacer rectas pues parece que ha muerto un poco por el camino tendremos las dos tangentes exteriores a la circunferencia pero fijaros que también podemos obtener las tangentes interiores si yo cojo aquí desde el centro de homotecia negativo vuelvo a repetir el mismo proceso y vuelvo a sacarme aquí un arco capaz de 90 grados puedo obtener aquí este T sub 3 y por el centro de homotecia negativo voy a pintar con el grueso a ver si se ve un poco mejor por el centro de homotecia negativo tendré este punto T sub 3 menos y tendré el simétrico T sub 4 y T sub 4 menos yo soy capaz de sacar las tangentes exteriores e interiores a mi circunferencia que las exteriores pasan por el centro de homotecia positivo y las interiores pasan por el centro de homotecia negativo fijaros que estos centros de homotecia siempre existen y siempre tienen este signo me da igual cual sea la posición de mis dos circunferencias si yo cojo dos circunferencias que se cortan yo volvería a poder repetir el mismo proceso yo digo venga pues línea de centros cojo este punto A cojo A más y A menos y tendré un centro de homotecia positivo y un centro de homotecia negativo esto funciona exactamente igual ¿qué pasa? que en el centro de homotecia negativo en este caso no tendré tangentes pero sigo teniendo una homotecia positiva y una homotecia negativa si me voy más allá y lo que tengo son a ver si entro una circunferencia y otra circunferencia esto sigue funcionando exactamente igual sigues teniendo línea de centros A A más A menos y tendré aquí un centro de homotecia negativo un centro de homotecia positivo y un centro de homotecia negativo ¿vale? es independiente de la posición relativa de los elementos yo puedo dadas dos circunferencias siempre puedo determinar dos centros de homotecia que la relacionen y esto también será importante porque vamos a ver un poquito más adelante que los centros de homotecia la posición de los centros de homotecia coincide con la posición de los centros de inversión que relacionan dos circunferencias en realidad cuando las circunferencias las tenga así la homotecia no la vamos a emplear para demasiado pero sí que nos va a ser útil cuando trabajemos con la inversión porque insisto los centros de homotecia están situados en el mismo sitio que los centros de inversión que relacionan dos circunferencias bueno este es el principio fundamental de cómo funciona la homotecia y ahora vamos a ver qué problemas podemos resolver por homotecia ¿cuándo nos vamos a encontrar con que tenemos que resolver un problema por homotecia? pues lo que os decía cuando tenemos una condición con respecto a dos rectas vamos a hacer un problema que es el equivalente al antiguo GM21 que ahora como me los han cambiado de sitio déjame mirar a ver cuál es ahora y el 26 vale en los apuntes pone 21 ahora es GM26 y esto no lo he cambiado porque cambiar los apuntes es un dolor y cambiar simplemente por el número de un programa pues voy a pasar entonces en este problema lo que me están diciendo es me están pidiendo las circunferencias que son tangentes a R que forman un determinado ángulo 60 grados con S y que pasan por un punto P y esto me lo voy a borrar porque me he dejado un poquito hueco voy a ponerlo un poquito más abajo aquí 60 grados con S y que pasan por un punto P vale entonces todos estos problemas que tenemos en los que me dan dos condiciones con respecto a dos rectas se basan en un mismo concepto en este caso yo estoy lanzando aquí R y S en el otro problema pues parece que se llaman A y B me da exactamente igual yo lo que tengo es una condición angular con una recta otra condición angular con esta otra recta y tengo aquí un punto de paso la idea es si yo soy capaz de determinar una circunferencia con un radio el que sea que cumpla la condición voy a hacer ahora una figurita de análisis y luego borro el problema y lo resuelvo bien si yo fuera capaz de determinar una circunferencia de radio el que fuera que cumpliera la condición vale fijaros que yo esta circunferencia me la he inventado tendré que ver cómo llegar a esta a esta circunferencia si yo tengo una circunferencia homotética con la que a mí me están buscando fijaros que todas las circunferencias que cumplen las mismas condiciones angulares con respecto a R y a S son homotéticas entre sí si yo cojo esta otra circunferencia que también cumple las mismas dos condiciones estas dos circunferencias son homotéticas y tienen este centro como centro de homotecia de tal manera que yo puedo decir bueno pues este punto de tangencia de aquí T tiene como homotético a este de aquí T más este punto A tiene como homotético este A' este punto B tiene como homotético este B' fijaros que todas las circunferencias que cumplan estas condiciones también tienen su centro en esta otra recta R ortogonal ¿vale? tenemos que todas ellas son ortogonales a esta otra recta y esa es otra condición que yo tengo tengo entonces esa recta ortogonal que es un lugar geométrico del centro de mi solución y eso lo voy a poder emplear yo para atacar el problema y exactamente igual fijaros que independientemente de la condición angular que a mí me den yo voy a tener aquí otra recta que va a ser tangente a cualquier pareja de circunferencias homotéticas que yo tenga ¿vale? entonces cualquier problema que a mí me den si yo determino una circunferencia de radio dado ignoro la circunferencia la condición extra al final yo lo que voy a tener aquí es yo voy a tener un problema de tres condiciones que es condición angular alfa con R1 condición angular beta con S por ejemplo y voy a tener otra tercera condición que en este caso es un punto de paso ¿vale? pues entonces yo lo que hago es pongo entre paréntesis esto me olvido de momento de esa condición miro qué condiciones cumplen las circunferencias que cumplen las dos primeras condiciones las condiciones 1 y 2 ¿vale? que en este caso pues alfa es igual a 0 y beta es 60 grados ¿vale? y para os digo siempre que yo tenga dos rectas todas las circunferencias que cumplen estas dos condiciones angulares van a ser homotéticas con este centro de homotécia y yo puedo sustituir las condiciones es decir bueno pues en vez de quedarme con recta y esta otra recta me puedo quedar con la recta ortogonal y R en cuyo caso tengo una línea de centros un punto de paso y una recta ¿qué puedo hacer para resolver este problema en concreto? pues por ejemplo decir que tiene que pasar por el simétrico de este punto P ¿vale? si mi circunferencia tiene que tener su centro en nuestra recta y tiene que pasar por este punto si yo cojo esta distancia de aquí y me la llevo para acá esto lo he convertido en un problema de punto de paso punto de paso y recta lo he convertido en un problema fundamental de tangencia lo he convertido en un problema de pertenencia a un haz elíptico más una condición de tangencia y esto lo podría haber hecho incluso si alfa no fuera cero porque os digo siempre podéis determinar una recta tangente uno y otra recta tangente dos que cumplen esas condiciones siempre no siempre pero casi siempre ¿vale? hay veces que no existen esas circunferencias dependiendo de cómo esté definida la homotecia entonces este es el concepto que hay detrás el concepto es si yo determino una circunferencia que cumple las dos condiciones angulares con respecto a las rectas puedo trabajar con esas circunferencias ¿vale? entonces ¿cómo resuelvo esto? pues lo trato como un problema de radio conocido voy a borrar un segundo ya he terminado con mi furanálisis y ahora vamos a empezar a resolver per se lo que hacemos es dime no entiendo porque el centro homotético es el punto de corte de las de las dos de las dos rectas o sea si la circunferencia solución tiene que hacer 60 grados con con la recta de abajo el punto homotético o sea la circunferencia de radio nulo de ese punto homotético no forma 60 grados con B la cuestión es que te estás yendo al caso más extremo y degenerado y puede aparentar que no pero la respuesta es sí mira te lo pinto un segundito en GeoGebra para que lo veas yo lo que estoy diciendo es yo tengo una recta por aquí y otra y otra recta por acá ¿vale? y yo digo voy a coger una circunferencia por acá que corte a ambas con una determinada con una determinada condición angular ¿vale? la que sea lo que yo te estoy diciendo es que si tú coges aquí esta recta es la recta ortogonal que te estaba diciendo antes todas las circunferencias aquí van a ser ortogonales a esta de acá y también vas a tener dos rectas que sean las tangentes a esta de acá ¿vale? que las voy a pintar en rojo para que sean tangentes lo que yo te estoy diciendo ahora es si tú coges cualquier punto de acá haces esta perpendicular a una de las tangentes esto lo voy a poner en verde y ahora coges esta intersección y haces esta circunferencia de aquí esta circunferencia es homotética con la anterior ¿estamos de acuerdo? fíjate que es homotética con la anterior fijaros que todas las circunferencias homotéticas incluyendo esa de ahí es un paso al límite tú puedes hacer ahí todo el zoom que quieras y siempre vas a tener una circunferencia infinitamente pequeña que cumpla esa condición ¿vale? y fijaros que para todas las circunferencias homotéticas que yo estoy teniendo todas estas circunferencias de aquí que yo estoy poniendo que son homotéticas a la primera que he determinado que ya veremos ahora cómo la sacamos todas ellas cumplen la misma condición todas ellas son ortogonales a esta recta h todas ellas son tangentes a i y a j y todas ellas forman exactamente el mismo ángulo con las mis circunferencias en este caso digo mis rectas g y f originales ¿vale? visto pues ahora lo único que quiero yo es exactamente de todas esas circunferencias las que pasan por p pues estoy interesado en esta circunferencia de aquí que será una de las que cumplen la condición y esta otra circunferencia de aquí que será otra de las que cumplen esa condición ¿vale? visto y fíjate que todas cumplen esa condición incluso las de la homotecia negativa tú fíjate que este punto h es el que relaciona esas dos circunferencias que en este caso están relacionadas por una homotecia positiva en este caso están relacionadas por una homotecia negativa en este caso lo que estamos haciendo es nos estamos fijando en el centro de homotecia estamos fijándonos todas las circunferencias que son homotéticas entre sí pero todavía no hemos fijado cuál es la razón de homotecia cuando forcemos a que la circunferencia pase por el punto P es cuando haremos que esa razón de homotecia sea la que a mí me interesa de hecho voy a terminar aquí el problema de imaginaros que ya he terminado de determinar esta circunferencia que cumple ambas condiciones ahora lo haré en la pizarra para que veamos cómo funciona cómo determinamos nosotros cuáles son las dos circunferencias homotéticas que serían esta de aquí y esta de aquí que cumplen las dos condiciones angulares con respecto a las dos rectas y pasan por el punto P pues lo que haces es decir si yo me fijo en esta recta de acá esa recta de ahí esa recta contendrá en mi circunferencia homotética C yo tendré ahí un P sub 1 y un P sub 2 tengo este P sub 1 y este P sub 2 que son homotéticos con el P que a mí me han dado entonces yo tengo el triángulo H P sub 1 y este O que voy a llamar tiene que ser homotético con el H P y el O de mi solución entonces lo que hago es decir bueno pues si yo cojo este segmento de acá este segmento de acá que es el que va entre P sub 1 y O y determino una paralela rebelde determino una paralela tendré el punto O sub 1 de tal manera que el segmento P O sub 1 es homotético con el P sub 1 O y esto me determina la primera solución que cumple estas condiciones ¿vale? fijaros que yo tendría esa circunferencia E que cumple las dos condiciones con R y con S y que pasa por P y lo que estoy haciendo insisto es decir que el triángulo H P sub 1 O es homotético con el H P O sub 1 exactamente lo mismo si ahora cojo este otro triángulo que pasa por H P sub 2 y O yo puedo determinar esta otra recta que es paralela por el punto P determino este segmento este punto O sub 2 y eso me determina esta otra circunferencia solución ¿vale? una vez yo tengo mi circunferencia de radio cualquiera que cumple las dos condiciones angulares por homotecia H P sub 1 O 2 y H P sub 2 O obtengo las dos soluciones que a mí me están pidiendo voy a quitar esta circunferencia homotética que ya no la necesito para nada esto me determina esta solución de aquí ya la voy a poner esta solución de aquí y esta otra solución de acá ¿vale? Visto un poquito cómo es la la metodología de resolución una vez yo he obtenido una circunferencia de radio cualquiera simplemente es coger los puntos que tienen que ser homotéticos con el punto de paso que me han dado o si tengo otra condición adicional pues tendré que hacerlo con esa condición adicional pero la resolución per se es más o menos sencilla ¿vale? Bueno pues ahora lo único que tenemos que hacer es vamos a volver a la pizarra esto lo voy a hacer en pizarra y vamos a ver cómo determinamos esa circunferencia de radio cualquiera que cumple las dos condiciones angulares que me estaban dando vuelvo aquí tengo que quiero ser tangente a esta recta R y quiero formar 60 grados conectar recta S y vimos el otro día y lo sigo repitiendo que todos los problemas si a mí me vale una circunferencia cualquiera pues lo que voy a hacer es determinar una circunferencia con un radio conocido voy a coger un radio voy a decir venga pues mi solución va a tener este mi C sub 0 que yo voy a emplear va a tener este radio R y todos los problemas de radio conocido son problemas de lugares geométricos elementales ¿vale? todos ellos si a mí me dan el radio conocido la solución es un lugar geométrico elementar por ejemplo circunferencia de radio R y que sea tangente a R cojo un punto aquí P sub 0 y digo ¿dónde están los centros de las circunferencias tangentes a R a la recta R que tengan este radio? pues si tienen que ser tangentes su centro tiene que estar en esta recta normal me llevo esta distancia R para un lado y R para otro y lo que acabo llegando es a que si yo muevo este punto P a lo largo de la recta las soluciones van a estar en estos dos lugares geométricos de aquí tiene sentido ¿no? exactamente igual que si cogíamos un problema de radio dado con una circunferencia me daban lugares geométricos que eran circunferencias concéntricas con la circunferencia si cojo problemas de radio dado con una recta me quedan lugares geométricos que son rectas paralelas a la recta R ¿visto? y lo mismo podemos hacer para cualquier condición angular que me están dando si ahora cojo aquí este otro punto P sub 1 ahora que me están diciendo que mi circunferencia tiene que formar 60 grados con esta con esta recta vale pues lo que quiere decir eso es que la tangente a mi circunferencia tiene que formar 60 grados cojo aquí mi compás me hago 60 grados o menos y ahora tengo este punto de aquí y tengo esta recta de acá que forma 60 grados con el con el con la recta S ¿alguien se ha perdido como he hecho de esta recta de aquí? ¿todo el mundo sabe hacer esta recta 60 grados? yo me he perdido vale si yo quiero hacer una recta que forme 60 grados con otra recta lo que hago es utilizar una construcción de un triángulo equilátero ¿vale? yo tengo aquí esta recta de acá y yo digo por este punto P voy a hacer otra recta que forme 60 grados pues tengo que lo primero que tengo que hacer es jamás emplear un transportador de ángulo que es una herramienta con una precisión absolutamente nula y lo único que hago es hacer un triángulo equilátero yo cojo aquí y digo venga pues si cojo este triángulo equilátero yo me he llevado un radio arbitrario el que a mi me ha dado la gana eso me determina este triángulo de aquí que es un triángulo equilátero y fijaros que nosotros sabemos que en este triángulo equilátero estos son 60 estos son 60 y estos son 60 ¿vale? entonces tenemos que esta recta de acá forma 60 grados que es lo que yo estaba buscando ¿visto? Sí, muchas gracias y perdón ¿se me puede pedir algún ángulo muy raro? ¿o solo 60, 30, 45? y 15 te puedo pedir también porque fíjate que una vez que te doy 60 sin más que trabajar un poquito más puedes biseccionar aquí y tienes otra que forma 30 y puedes volver a biseccionar aquí y formar otra vez pero vamos que ya empieza a volverse puedes ir partiendo por dos todo lo que te dé la gana fijaros lo que te estoy diciendo es que si haces aquí esta bisectriz llegas a esta recta que forma 30 grados que también te puede valer y esta recta forma 30 grados entonces pues te puedo pedir 60 te puedo pedir 30 te puedo pedir 45 pero no te voy a pedir nada mucho más raro incluso dudo que te pide a 15 simplemente porque es más farragoso que otra cosa ¿vale? fijaros que también si tenéis una escuadra pues podéis un cartabón que yo no tengo pues también lo podríais utilizar eso para sacar los 60 grados pero podéis sacarlo con el compás ¿viste esta idea? vale pues vuelvo a la otra cámara una vez que he sacado esta recta que forma 60 grados con este triangulito equilátero que yo tengo aquí ahora lo que yo estoy buscando es una circunferencia que tenga esta recta como tangente ¿vale? esta tiene que ser la tangente t sub 0 mi centro de la circunferencia tiene que estar en una recta perpendicular y aquí es donde yo me tengo que llevar la recta R en ambas direcciones si la circunferencia forma 60 grados con mi recta lo que forma 60 grados es mi recta tangente no el centro ¿vale? tal manera que si yo pinto aquí una circunferencia de radio R que pase por este punto P sub 1 y tenga su centro aquí o su centro aquí va a salirme que forma ese ángulo yo puedo si lo tengo todo muy claro simplificar mentalmente y darme cuenta que si estos son 60 y estos son 90 pues esto directamente son 30 ¿vale? y puedo directamente sacarme esa recta de ahí que forma 30 grados y llevarme la distancia de R mi recomendación es que no lo hagáis llevaros el ángulo que os están dando hacer la tangente y llevaros la normal a la recta si lo hacéis las cositas pasito a pasito os aseguráis que no os estáis confundiendo ni estáis haciendo ninguna cosa rara con los elementos que me están que me están pidiendo ¿vale? entonces insisto si yo tengo que pase por este punto y este radio ese es el centro de la circunferencia que cumple la condición si este punto P sub 1 lo muevo a lo largo de la recta los centros de estas circunferencias siguen este lugar geométrico del centro de la solución 3 o este lugar geométrico del centro de la solución 4 donde insisto esto es paralelo a esto que es paralelo a esto y teníamos que esto es paralelo a esto es paralelo a esto ¿vale? entonces fijaros que eso me da cuatro posibles soluciones tendré una circunferencia en este cuadrante otra circunferencia en este cuadrante otra circunferencia en este cuadrante y otra circunferencia en este cuadrante y al final yo tendré para este centro de homotecia que siempre va a ser el punto de corte de las dos rectas tengo que fijarme cuál de las soluciones me interesa a mí si mi punto me lo dan por acá este va a ser mi punto P pues de las posibles cuatro soluciones que me han dado voy a tener esta O1 O2 O3 y O4 primero fijaros que O1 y O3 son equivalentes tienen la misma recta ortogonal y O2 y O4 también son equivalentes si esto estuviera mediamente bien hecho a la recta de pizarra con un poquito de parábola esas dos son equivalentes con lo cual me puedo olvidar de dos de las soluciones y pensar simplemente en las dos de arriba ¿qué circunferencia tiene más pinta que me va a valer? pues si yo tengo que hacer una circunferencia de radio R que sea tangente por acá pues la que yo tenga por aquí arriba obviamente no me va a pasar por el punto P la que yo tengo que emplear es la que tengo por aquí abajo que es esta circunferencia de radio R pues sí que puede ser homotética con una que pase por P la que pasa por O1 mientras que la que pasa por O2 este churroide de aquí madre mía que desastre pues no me va a valer ¿vale? pero entonces el radio R que hemos cogido nos lo inventamos y... el que te da la gana fíjate que para cualquier si tú simplemente coges un radio más grande pues esto te saldrá un poquito más separado y tendrá una circunferencia un poquito más grande pero te da exactamente igual tú lo único que necesitas es un radio tengo esto sé que esta recta que tengo aquí en verde oscuro esto sí que es un lugar geométrico del centro de mi solución definitiva mi solución definitiva va a tener su centro aquí va a pasar por el punto P va a ser tangente va a formar 60 grados y ahora lo que te digo lo puedes hacer como lo he hecho yo antes diciendo bueno pues yo determino aquí este punto P1 y este punto P2 que no me tienen por qué cortar con nada ¿vale? es pura puta casualidad que pasen por esos dos elementos y hago los dos triangulitos estos de los que estábamos hablando semejantes o bien directamente si tengo que este es un lugar geométrico del centro de la solución P simétrico y tengo dos puntos de paso y sigo trabajando ¿vale? el resolver ya lo ya ya lo puedo acabar de otra manera pero fijaros que lo que hago es utilizo la idea de la homotecia para poder determinar una solución de radio cualquiera que sea homotética con la que a mí me están buscando me están pidiendo y a partir de ahí resuelvo ¿visto? ¿alguna duda con este ejercicio? yo sí dime ¿por qué el radio en la de abajo te lo has llevado en los 30 grados y no en los 60? vale lo que yo estoy buscando es una circunferencia que forme 60 grados con la recta entonces eso quiere decir que la tangente en el punto de corte tiene que formar 60 grados entonces la tangente forma 60 grados el diámetro tiene que formar 90 menos 60 30 grados ¿listo? vale sí sí vale gracias esto es súper importante no podéis no podéis perderos con qué significa que dos figuras formen un ángulo la manera o sea estos problemas es un problema de examen razonable lo hemos puesto yo que sé un par de veces entre parciales y finales en los últimos 5 o 6 años el fallo más tonto que más cometéis es cruzar estos dos ángulos si somos buena gente os ponemos 45 y no os podéis equivocar que también pasa de vez en cuando si os ponemos 60 grados la cantidad de gente que resuelve el problema de 30 grados en vez de 60 y luego las cosas no le quedan donde caen hay que no me sale que el centro no me queda en la hoja pues pasa bastante cuidado con esto el ángulo que forman dos figuras es el ángulo que forman las tangentes en el punto de corte entonces súper importante no confundir ¿alguna pregunta más? después de sacar los puntos que del centro ese rosa después de sacar el que la circunferencia esta de aquí ¿cómo sacar los puntos? uniendo con P lo que hacemos es resolver como tengo resuelto aquí resolver de esta manera tú coges esta recta que es la que pasa por P voy a poner bien gorda esa recta que es la que pasa por P la circunferencia que hemos obtenido es esta circunferencia de aquí que es la que hemos estado trabajando un ratillo para obtener esa rosa y ahora tú dices la recta esta pasa por este punto P1 y por este punto P2 es que tienen que ser homotéticos con mi solución y haces esto de acá que no me molesta y tú lo que dices es bueno pues HP1O y HPO1 tienen que ser homotéticos y eso lo utilizas para sacar el centro de esta circunferencia solución que te he colocado en naranja y luego dices HP2O y HPO2 también tienen que ser homotéticos y eso lo empleas para sacarte el centro de esa circunferencia que te he colocado ahí en morados ¿vale? más o menos venga pues esos son todos los problemas de dos rectas todos los problemas de dos rectas en el fondo puedes hacer esto si te dan tres rectas pues puedes trabajar más haremos algún problemilla más en la clase de problemas pero esto es todo lo que tienen los problemas de dos rectas al final siempre puedes determinar ignorar la condición adicional y determinar el centro o sea una solución homotética la que te están dando y emplear ese concepto para terminar de resolver ¿vale? una pregunta venga la raya roja esa la línea roja esta que es la que pasa es la que he pintado en verde claro en el otro lado sí esa es una cualquiera ¿no? la que pase por P tú fíjate que lo que hemos hecho en este problema es decir bueno me olvido de este punto P de momento bueno pues cuando ya has terminado ya has determinado esta circunferencia homotética esta C sub H pongamos esta circunferencia que es homotética con la que tú estás buscando vuelves a decir vale pues ya dejo de olvidarme de P y lo que hago es colocar en una recta que pase por P esa recta que pase por P me determina dos puntos que tienen que ser homotéticos en mi circunferencia homotética con el punto P y eso es lo que empleas para terminar de resolver vale vale gracias ¿alguna duda más? no sí yo tengo otra lo de la es la bisectriz ¿no? la recta no sale el nombre es el lugar geométrico sí es la bisectriz entre las dos tangentes fíjate que te lo voy a poner muy evidente para que te des cuenta que no siempre es la bisectriz tú imagínate que yo te digo que tienes que ser tangente a esta y te digo que tienes que formar un ángulo de 89 grados con esta pues tu solución tendrá esta pinta y tu recta que es el lugar geométrico del centro de la solución va a ser esta de acá esa recta que tú dices como bien dices es la bisectriz de las dos rectas sobre las que tengo condición de tangencia pero es que a mí me dan si a mí me dan aquí 89 grados y aquí me dicen tangente pues no va a ser la bisectriz siempre será la bisectriz de dos rectas siempre no en realidad habrá veces que cuando este problema lo ataquemos de otra manera nos vamos a encontrar con que podemos tener soluciones homotéticas de este estilo ¿vale? en el que no existen tangentes siempre existe la circunferencia ortogonal ¿vale? siempre existe la circunferencia ortogonal siempre tengo una que es ortogonal a ambas pero puede que no existen rectas tangentes ¿vale? entonces no siempre puedo trabajar con la tangente porque el centro de homotecia me puede quedar interior a la circunferencia que cumplen las condiciones mientras que la circunferencia que es ortogonal siempre existe siempre funciona ¿vale? gracias ¿alguna duda más? RP también pertenecen al lugar geométrico del centro de la solución dos y tres a ver a ver a ver a ver repíteme otra vez más el centro si RP pertenecen a esa recta naranja estos dos puntos de aquí te digo o sea es que esto ha sido una desafortunada colocación del punto P imagínate que ya tengo mis dos lugares geométricos de mis soluciones ¿vale? ahora mi punto P imagínate que está aquí pues yo la recta que he pintado en el otro lado en verde claro que ahora la voy a pintar en marrón por ejemplo será la que sea y pasará tendré este punto de aquí y este otro punto de acá y yo tendré aquí mis triángulos ¿dónde están colocados? pues a saber por cada punto P que yo te dé tendrás una recta distinta y esto estará colocado de una manera aquí tendré P1 con este centro y aquí tendré el centro de la otra solución no tiene por qué pasar por ningún lugar en concreto quedará donde caiga ¿vale? vale, vale ¿alguna más? yo quería preguntarte si la circunferencia la circunferencia de solución tiene que ser también tangente a la recta naranja esa que tienes abajo a la recta naranja no la circunferencia de solución no tiene por qué ser tangente a ningún lugar geométrico del centro de la solución ¿esta naranja que aquí te refieres? sí no tú fíjate que esto es el lugar geométrico de la otra solución o sea tú lo que estás diciendo es que si tú coges este centro tienes esta circunferencia que forma 60 grados y ya está pues bueno este es un lugar geométrico la otra circunferencia no queda tangente a nada que tendrá que quedar tangente a si tú determinas la recta que es tangente a la rosa por este punto entonces tu solución te va a tener que quedar tangente a esta de aquí tú coges esta A que tiene una condición de tangencia que es la simétrica a esta recta R con respecto a esta circunferencia verde pues tu solución sí que te va a tener que quedar tangente pero esta otra recta fíjate que es una recta que no pasa por el centro de homotecia por lo tanto habrá una circunferencia homotética que también sea tangente a este lugar geométrico pero sería puta casualidad que te pasara que justo tu solución fuera esa ¿vale? claro es que me queda tangente entonces no sé digo a lo mejor lo he colocado de alguna manera fíjate que tú estas son rectas paralelas a esta recta de acá y la que es para que sea tangente a todas las homotéticas tiene que pasar por el centro de homotecia y esta otra recta no pasa por el centro de homotecia entonces de todas las homotéticas será tangente a una pero nada más ¿vale? vale gracias por volver a aclarar lo que estoy diciendo aquí es que si tú sacas voy a compartir este geogebra de acá si tú te hubieras sacado tu lugar geométrico que te salía una recta paralela por acá esta recta de aquí voy a pintarla en gris por ejemplo esta de aquí tú tenías un lugar geométrico era este que cumplía una condición lo pinto en gris y con muy grueso y el otro lugar geométrico era este otro de aquí bueno pues dará la casualidad de que habrá una circunferencia que te puede quedar tangente pero solamente es una igual que habrá la casualidad de que habrá otra circunferencia que te quede tangente a la gris por el otro lado pero fíjate que es casualidad ¿visto? vale, sí venga ¿alguna más? o pasamos a lo siguiente bueno pues voy borrando mientras os doy tiempo para que penséis esta es la primera transformación central que es la homotecia e insisto al final la homotecia la vamos a emplear como metodología para determinar centros de inversión porque los centros de homotecia y los centros de inversión están relacionados y la vamos a utilizar para resolver problemas de dos rectas esa va a ser la la único el único uso que le vamos a dar a la homotecia la otra transformación que vamos a con la que vamos a trabajar es la inversión y la inversión está relacionado con un concepto que es el concepto de las redes ¿vale? entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a trabajar con la idea con la idea de las redes os decía os vuelvo a enseñar el guioncillo que os he enseñado al principio de la clase las redes de potencia positiva las tenéis en la página 16 a 18 de los apuntes míos porque cuando tenía las clases normales pues os lo contaba un poco antes porque está relacionado con la idea de haz entonces volvemos atrás un poquito en la en el cuadernillo hacia hacia redes y luego volveremos a tirar para adelante y veremos los otros tipos de redes redes de potencia positiva y ya está ¿vale? entonces ¿qué es una red de circunferencias? ¿qué es una red de circunferencias? es un conjunto o sea una red vamos a poner aquí red es igual a un conjunto doblemente infinito de circunferencias es decir tiene una cardinalidad de dos de doblemente infinito de circunferencias equipotentes a un punto que llamamos el centro de la red tenemos un punto que llamamos el centro de la red y decimos una red es un conjunto de circunferencias que son equipotentes a ese centro por ejemplo yo tengo este centro de la red y os digo que esta circunferencia de aquí pertenece a mi red ¿vale? bueno pues fijaros que yo aquí podría determinar cuánto vale esa potencia si cojo un arco capaz aquí de 90 grados medio bueno me saco este k de tal manera que la potencia de la red es k cuadrado ¿sí? ¿qué pinta tiene ese conjunto doblemente infinito de circunferencias? bueno pues fijaros que para cualquier recta que yo coja aquí por ejemplo si yo cojo esta recta tengo aquí un punto a y un punto b yo sé que k cuadrado es igual a desde el centro a al centro a b es la misma desde el centro de la red a al centro de la red a b ese producto de distancia siempre es cierto por lo tanto si yo cojo cualquier circunferencia que pase por a y por b cualquiera esa circunferencia tiene la misma potencia ¿correcto? y por lo tanto tendré aquí el mismo segmento de potencia de radio k cualquier circunferencia que yo coja por esa a y b y si aquí vuelvo a coger otra recta cualquiera y cojo c y d me vuelve a pasar lo mismo cualquier circunferencia que yo coja que pase por c y por d esta otra circunferencia de aquí vuelve a tener el mismo segmento de potencia k ¿tiene sentido? bueno pues eso se traduce en que todas las circunferencias de la red si k cuadrado es mayor que 0 eso es exactamente igual que decir que todas mis circunferencias son ortogonales a una circunferencia que llamamos la circunferencia fundamental de la red ¿vale? tener una determinada potencia con respecto a un punto efectivamente si la potencia es positiva es exactamente lo mismo que decir que soy perpendicular a esa circunferencia fundamental de la red donde esta circunferencia fundamental tiene centro el centro de la red y tiene radio la raíz de la potencia de la red ¿sí? ¿tiene sentido? bueno pues fijaros que esta idea está relacionada con la idea que estamos viendo hasta ahora de pertenencia a un haz definíamos el haz como circunferencias que son ortogonales a dos dadas por ejemplo pues podemos definir un haz como circunferencias que pertenezcan a dos redes si yo te digo tengo aquí un cr1 y aquí tengo un cr2 y tengo una k1 y tengo una k2 ¿vale? y te digo que circunferencias pertenecen a estas dos redes pues lo único que tengo que hacer es me llevo aquí el k2 ¿vale? y estoy diciendo que tienen que ser ortogonales a esta ortogonales a esta fijaros que al final es un haz normal y corriente ¿vale? entonces yo puedo plantearme la pertenencia a un haz como un producto de dos redes vamos a demostrar un momentito que la cardinalidad de una red perdón dime es solo era sobre el dibujo que acaba de borrar bueno es una mala suerte cuéntame ¿cuál es la pregunta? es simplemente que una vez cuando hemos calculado la k de la primera circunferencia ¿cómo hemos hecho para sacar otra circunferencia con la misma k? simplemente vale te lo voy a hacer de dos maneras distintas y vamos a ello yo tengo mi circunferencia fundamental tengo mi k y tengo mi red la primera cuestión es ¿cómo saco más circunferencias de mi red? voy a demostrarte primero que tengo una cardinalidad de dos primer lugar escojo un punto sobre la circunferencia estamos de acuerdo en que esto me da un grado de libertad puedo escoger infinitos puntos pero el número de infinitos de puntos que yo puedo coger es infinito a la uno ¿correcto? vale pues una vez que tengo un punto de paso mis circunferencias para que pertenezcan a la red tienen que tener su centro en esa tangente y fijaros que aquí yo puedo coger un o sub 1 y tengo otra cardinalidad de 1 porque yo puedo mover el punto o dentro de la recta p de tal manera que al final fijaros que si yo muevo el punto p tengo mi recta y dentro de la recta r de esta recta tangente de esta recta t sub p puedo escoger el punto 1 fijaros que me da una cardinalidad de 2 para cada punto del plano que yo tenga que sea exterior a la circunferencia yo tengo una circunferencia que pertenece a la red ahora ¿cuál era tu pregunta? otra manera de determinar otra circunferencia de la red es basarme en esto de aquí decir que la k al cuadrado para cualquier recta que yo coja que corte a una circunferencia de la red por a y por b cualquier circunferencia que yo haga que pase por a y por b por ejemplo esta de aquí tiene que pertenecer a la red porque la potencia con respecto a esta otra circunferencia tiene que ser la misma porque tengo que pasa por los puntos a y b c a por c b es igual a k al cuadrado y por lo tanto este segmento de aquí de tangencia también tiene que ser k ¿visto? ¿respondes a la pregunta que me habías hecho? sí, sí muchas gracias perfecto vale entonces fijaros que una vez más pertenencia a una red de potencia positiva es equivalente a ortogonalidad si yo cojo dos redes de potencia positiva es lo que hemos estado haciendo hasta ahora de determinar un a por dos circunferencias ortogonales de tal manera que si yo os doy las dos redes y no se cortan la solución será un haz elíptico si doy dos redes que son tangentes las dos circunferencias fundamentales la solución será un haz parabólico si doy dos redes que se cortan el haz será hiperbólico y yo puedo definir el eje radical de un haz como la recta que une los centros de las redes que lo define ¿vale? no es más que una nomenclatura nueva no es más que en vez de simplemente trabajar como con una ortogonalidad es decir bueno pues el centro de una red es el punto al que tienen todos la misma potencia no estamos más que trabajando con lo mismo pero ¿por qué es un concepto novedoso? porque exactamente igual que podemos trabajar con redes de potencia positiva es decir podemos buscar cuál es el lugar geométrico de los puntos que tengan o sea cuáles son las circunferencias que tienen una determinada potencia positiva con respecto a un punto podemos hacernos la misma pregunta pero con respecto a una potencia negativa entonces vamos a ver ahora redes de potencia negativa voy a borrar si alguien tiene alguna pregunta con la red de potencia positiva que aproveche mientras borro y esto va a ser que es cierto Dima cuando dice dos redes que das dos redes que te refieres que das dos circunferencias ¿no? tú fíjate que te la pueden dar o sea si yo te la doy y te la doy yo sí que te voy a dar dos circunferencias pero te lo pueden dar en el enunciado te pueden decir tienes una red que tiene centro c sub r y potencia k pues en el fondo te están dando una te están dando una circunferencia pero fíjate que te pueden decir c sub r y potencia la distancia entre dos puntos y también te lo están dando ha habido alguno que te hemos dicho c sub r y la potencia es la media geométrica de estos dos segmentos y te estoy pidiendo que me hagas un teorema del cateto por el camino para trabajar un rato vale al final la determinación de la red en distintos problemas de exámenes a lo largo de los años pues ha habido veces que te lo hemos dado de una manera que has tenido que sudar un poquito más por el camino pero la idea es esa y también te puedo decir que es lo que voy a hacer ahora decirte que k cuadrado es negativo k cuadrado es menor que cero y en este caso tendremos una red de potencia negativa vale que es lo que vamos a ver ahora ¿alguno de más? venga pues vamos a pintar una circunferencia esta de aquí una c sub cero y vamos a pensar en bueno pues si yo tengo esta circunferencia de aquí y voy a pensar que yo tengo un centro de una red y lo voy a pintar en morado porque a mí me gusta pintar en morado las redes negativas tengo este c sub r de acá para empezar ¿somos capaces de sacar cuánto vale la potencia de esa red? ¿cuál es la potencia de ese punto con respecto a esa circunferencia? ¿alguien se acuerda cómo hacíamos eso? ¿nadie? el día que hablamos de potencia lo que demostramos es que si yo cojo esta perpendicular a la línea de centros este segmento K es el módulo del segmento de potencia ¿vale? en realidad si cojo este segmento K lo multiplico por I y lo elevo al cuadrado esa es la potencia de este punto con respecto a esta circunferencia ¿vale? porque habíamos dicho que yo puedo coger esta distancia mínima por esta distancia máxima lo poníamos en función del radio de la circunferencia la distancia al centro y la K y nos dábamos cuenta que podíamos llegar a esa distribución de ahí en el que en el fondo lo que estamos teniendo aquí es un teorema de la altura tenemos ese triángulo rectángulo ¿vale? y lo que estamos diciendo es que el teorema de la altura me dice que K al cuadrado es igual a CRA por CRB que es lo que habíamos deducido el otro día ¿visto? ¿algún problema con esto? una pregunta la circunferencia negra ¿qué es? una circunferencia cualquiera que pertenece a la red vale esta es una C sub 0 que pertenece a la red y perdón una pregunta dime CR es un punto también cualquiera dentro del segmento AB vamos a decirte vamos a hacer una red que tiene centro C sub R y K cuadrado menor que 0 donde K es este segmento ¿vale? eso es lo que estamos definiendo como red perdón que estoy fuera de plano entonces dado el centro y el radio de la red de potencia negativa digo bueno pues voy a coger una circunferencia cualquiera que pertenezca a esa red que es esa C sub 0 y ahora voy a hacer una figurita de análisis para ver qué pinta tienen las circunferencias de la red ¿vale? más claro ahora sí pero me refiero a que es parte bueno es parte del enunciado ¿verdad? claro yo te estoy diciendo redes de potencia negativa te cojo un centro y una potencia y ahora pienso en cómo son las circunferencias que pertenecen a esa red entonces te doy el centro a la potencia y esta circunferencia que pertenece a la red ¿vale? bueno pues el mismo principio si yo tengo aquí dos puntos de paso A y B cualquier circunferencia que pase por A y por B joder madre mía que desastre de circunferencia esta circunferencia de aquí también tendrá que pertenecer a la misma red ¿vale? y de hecho si cojo cualquier otra recta por acá que pase por ejemplo por estos puntos C y D sigue siendo que CRD por CRDC perdón es igual es igual a K cuadrado por lo tanto cualquier circunferencia que pase por C y por D también pertenece a la red ¿vale? tenemos ahí otra relación para todas estas circunferencias también sucede que si yo me voy al centro de la circunferencia no sé qué color hizo esto creo que era esto si me voy al centro de esta circunferencia desde el centro radical calculo la potencia también me va a dar una potencia K y para esta de acá también me va a dar una potencia K tengo la misma potencia K para tú joder desde aquí tengo la misma potencia K con respecto a todas las circunferencias que tenga ahí en mi red y vuelvo a tener aquí una circunferencia C sub F que me define la red pero ¿cuál es la condición que me está definiendo la red? ¿cuál es la condición que cumple en todas esas circunferencias? porque evidentemente no estamos hablando de ortogonalidad con la ortogonalidad ahí no voy a ningún lado pues lo que voy a hacer es irme un momentito a GeoGebra que la precisión del trazado queda sensiblemente mejor y vamos a ver cómo funciona lo que estamos diciendo es yo tengo aquí una circunferencia cualquiera y tengo ese centro de mi red ¿vale? y lo que estoy diciendo es que la potencia con respecto al centro de la red es este segmento de aquí que voy a pintar en morado ese segmento de aquí K es la raíz cuadrada de la potencia es el radio de mi potencia ¿vale? eso de ahí y yo tengo esta circunferencia que pertenece a mi red lo que estábamos diciendo es que cualquier otra circunferencia que yo coja que pase por esos dos puntos voy a coger por ejemplo esta otra circunferencia de aquí también pertenece a la red si determino el centro de esa circunferencia cojo este segmento de acá determino esta normal de acá y esta potencia fijaros que también es K ¿vale? voy a pintar la circunferencia fundamental de la red esa es la circunferencia fundamental de la red y fijaros que este otro segmento de acá también mide exactamente lo mismo que es K ¿vale? para cualquier circunferencia que tenga la misma potencia tengo esa misma idea ¿vale? fijaros que cualquier F que yo coja aquí que pase por esos C y D por ejemplo pues tengo la misma potencia K la condición que cumplen las circunferencias que pertenecen a una red de potencia negativa es una condición que se denomina diametralidad fijaros que la circunferencia esta que voy a pintaros en azul por ejemplo que pertenece a la red corta la circunferencia morada en un diámetro esos puntos HI están diametralmente opuestos ¿vale? exactamente igual que los puntos J y C están diametralmente opuestos ¿vale? entonces esa condición es una condición también de pertenencia a una red son condiciones equivalentes cuando la red tiene una potencia positiva lo que estamos trabajando es con la idea de ortogonalidad cuando la red tiene potencia negativa trabajamos con la idea de diametralidad siempre obtendremos que el punto pasa por un punto K pasa por el simétrico de K y pasa por un tercer punto el que sea esta otra circunferencia también pertenece a mi red ¿vale? y tendremos una vez más un conjunto doblemente infinito de circunferencias que pertenecen a la red pero una cosa sí básicamente lo que estamos diciendo es que aquí el punto simétrico respecto a la circunferencia de la red también tiene que pertenecer a la circunferencia el punto no es métrico pero con respecto al centro de la red también tiene que pertenecer a la circunferencia efectivamente ¿vale? ¿qué pasa? que yo hemos he dicho antes que yo puedo definir un haz como un producto de dos redes pero a mí me pueden definir ese haz como un producto de dos redes y una de ellas puede ser negativa ¿vale? entonces yo me puedo encontrar con que me definen un haz diciendo determinar las circunferencias que tienen una potencia positiva con respecto al punto P y una potencia negativa con respecto al punto Q en cuyo caso dejo de poder trabajar con ortogonalidad y tengo que trabajar con ese otro concepto nuevo que es la diametralidad ¿qué problema tiene la diametralidad? pues fijaros que así como la ortogonalidad es simétrica ¿vale? si yo cojo una circunferencia que es ortogonal a la A es ortogonal a la B entonces B es ortogonal a la A mientras que la diametralidad no es simétrica todas estas circunferencias que yo tengo aquí son diametrales a la fundamental pero la fundamental no es diametral a ninguna de ellas la diametral no corta a esta en un diámetro ni corta a esta en un diámetro entonces la diametralidad no es una propiedad simétrica y en ese sentido pues nos da cierta complicación porque los dos circunferencias por diametralidad me definen un haz pero no me definen el mismo haz por corradicalidad voy a voy a voy a hacer un par de ejemplos y vamos a trabajar con ello primera primera idea si yo os doy una circunferencia o una red de potencia negativa creo que si es algebra si si estoy borrando de momento y ahora voy a la cámara es que voy a la pizarra porque mientras que borro pues tampoco 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 hay nada que lo veáis vale me voy a mi pizarra y me queda un cuarto de hora efectivamente hoy no llego a inversión ni de lejos ¿por qué os doy esto antes de inversión? porque todo esto está relacionado con la inversión ¿vale? al final vamos a ver está visto que en la próxima clase que las redes y la inversión están relacionadas la una con la otra voy a pensar en cuál es el conjunto de circunferencias que son diametrales a estas es decir a mí me dan un c sub 1 con una circunferencia fundamental 1 y me dan un c sub 2 y me dan con una circunferencia fundamental 2 estas dos circunferencias son dos redes de potencia negativa es decir me están dando aquí un c sub 1 y un c sub 2 y me están diciendo que las dos circunferencias que pertenecen a estas redes al mismo tiempo me definen un hazco radical ¿cómo determino yo ese hazco radical? bueno pues lo primero que dijimos el otro día o hace un ratillo sigue siendo cierto el eje radical de mi haz sigue siendo la recta que une a mis dos centros de mis dos redes ¿vale? ese va a ser el eje radical de mi haz pero yo necesito determinar cuál va a ser la recta base de mi haz y ahora esa recta base ¿cómo la determino? pues tengo que determinar fijaros que como todas las determinaciones de los haces si yo determino una circunferencia cualquiera que cumple la condición de que corta diametralmente a cf1 y a cf2 esa circunferencia va a pertenecer a mi haz y su centro va a estar en la recta base ¿tiene sentido? bueno pues tenemos varias opciones para determinar ese elemento la primera cuestión es que fijaros que cuando tenemos diametralidad es cuando tiene más sentido emplear la metodología aquella que he empleado tirando a poco de determinar una circunferencia de radio conocido que cumple la condición ¿vale? si yo cojo este radio r y determino las circunferencias que cumplen de este determinado radio que cumple la condición pues tendré dos centros de circunferencias que cumplen la condición podré definir mi haz entonces ¿qué hago? cojo un punto p el que sea cojo el simétrico de p y ahora voy a determinar la circunferencia de este radio que corta diametralmente pues si me llevo a esta distancia dime pero en este ejercicio ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿qué es lo que nos piden? me están pidiendo el haz definido por pertenencia a la red 1 y a la red 1 y a la red 2 que como tienen potencia negativa eso es equivalente a decir a que son diametral a CF1 y diametral a CF2 ¿vale? entonces como en todos los problemas de definición de un haz me piden lo mismo que en los del ejercicio me piden el eje radical me piden la recta base y me piden pues os adelanto siempre que tengamos una potencia negativa mi haz va a ser elíptico por lo tanto me piden F1 y F2 ¿vale? esto es lo que me están pidiendo venga bien pensado que tenemos que definir bien el enunciado para saber qué es lo que estamos haciendo entonces el eje radical del haz ya os digo que es inmediato es la línea que une los dos centros de las dos redes y ahora lo que estamos buscando es la recta base una vez que obtengamos la recta base pues F1 y F2 me saldrán simplemente determinando una circunferencia de cualquiera que pertenezca al haz y lo que os decía ¿qué pinta tienen las circunferencias? dime una pregunta para saber qué es el eje radical en la unión de los centros primero te tienen que decir qué tipo de haz es ¿no? o no lo que te digo es cuando tú piensas en un haz como un producto de dos redes te digo yo el eje radical es la unión de los centros de las dos redes siempre sean de potencia positiva o sean de potencia negativa las circunferencias que cortan diametralmente a estas dos dadas tienen como eje radical esta línea de centros te lo adelanto como propiedad no te lo he no te lo he demostrado porque creo que no llego a demostrarlo sí mira originalmente te lo demostraba aquí pero te lo vas a creer ¿vale? porque no tengo tiempo para hacer demostraciones porque voy muy mal de tiempo en lo que me queda para poder terminar temario entonces lo tienes en la página 38 si quieres mirarte la demostración de por qué esa línea de centros va a ser el va a ser el eje radical de la absolución ¿vale? entonces te lo anuncio como propiedad y te lo digo directamente la unión de los centros de las dos redes es el eje radical de la haz punto ¿alguna duda más? bueno pues si ahora yo cojo esta distancia de acá y me la llevo por aquí hago esto de acá y hago esto de acá tengo aquí me llevo r y me llevo r fijaros que tengo el centro de una circunferencia que corta diametralmente a la fundamental y tiene el radio r que a mí me han dado ¿cierto? fijaros que esa circunferencia tiene aquí está a una distancia de su uno del centro si yo muevo el punto p el punto simétrico se mueve adecuadamente y fijaros que esto me da aquí un lugar geométrico del centro de la solución que es una circunferencia de centro c sub uno y radio d sub uno ¿correcto? si repetimos el mismo proceso para esta otra lo voy a hacer directamente sobre estos dos puntos de aquí cojo este q y este simétrico de q me llevo el radio p el radio r perdón para acá o menos ese radio también es inventado ¿no? radio arbitrario el que te dé la gana escoges uno fíjate que tiene que ser suficientemente grande o sea al final lo que nosotros estamos determinando claro tienes que determinar una circunferencia cualquiera que pertenezca a la coge un radio bien hermosote para asegurarte que se corten los lugares geométricos y ya está no necesitas más vale entonces te llevas aquí radio r que también está aquí el radio r y fíjate que esto te determina aquí una distancia d sub 2 con lo cual vamos a ver esto termina aquí otro lugar geométrico del centro de la solución 2 una cosa dime yo no entiendo muy bien por qué haces la o sea la circunferencia por qué es un lugar geométrico del centro de la solución vale porque fíjate que yo sé que me habéis dicho que no que no queréis tanto geogebra pero es que estas cosas en geogebra se ven genial archivo nueva ventana comparto cuánto tiempo me queda 10 minutos vale lo que yo te estoy diciendo es si yo tengo esta circunferencia fundamental de mi red vale yo te estoy diciendo si yo cojo un punto cualquiera en este objeto para que corte diametralmente tiene que pasar por ese punto y por el simétrico en este caso c y c' y ahora digo cojo un segmento el que sea y me llevo con el compás ese segmento a c y ese segmento a c' eso me determina aquí tengo dos pero me quedo solamente con uno de ellos un punto de tal manera que aquí tengo este segmento que voy a pintar en rosa en vez de utilizar nombre voy a utilizar color tengo este segmento de aquí que es igual a este segmento de aquí y y es igual a este otro segmento de aquí de tal manera que yo tengo aquí una circunferencia que si la hago con este radio efectivamente me corta diametralmente a esa circunferencia ¿correcto? está cortando en un diámetro vale pues si yo ahora cojo esa circunferencia y lo que hago es mover los puntos c y c' fijaros que el problema tiene simetría todos ese punto f siempre está a esta misma distancia de su 1 por lo tanto la cosa es la o sea la característica de una potencia negativa es que todas las circunferencias de la red de la red se cortan diametralmente cortan diametralmente a la fundamental de la red vale 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 entonces ese corte diametral se traduce en que ahí tengo ese lugar geométrico del centro de la solución todas las circunferencias de radio R que cortan diametralmente a esa circunferencia fundamental que yo tengo ahí pues si tienen este radio tienen su centro en esa circunferencia que tienes ahí en verde en verde claro ¿listo? si coges un radio diferente pues te salen distintas circunferencias si coges un radio demasiado pequeño no tiene solución ¿viste la idea? si bien pues si ahora esto lo haces con la otra circunferencia obtienes dos puntos que cumplen la condición y por lo tanto ¿para qué queremos? perdón ¿para qué queremos? ¿para qué queremos el lugar geométrico de las circunferencias que cortan diametralmente a la circunferencia fundamental? porque yo te puedo dar un haz te puedo decir tu problema de examen puede ser determinar las circunferencias que cortan diametralmente a cf1 diametralmente a cf2 y son tangentes a c eso es un problema fundamental de tangencias y es un problema de examen perfectamente ponible entonces tienes que saber hacerlo tienes que definir el haz que te va a ser el elíptico y luego ser capaz de resolver el problema fundamental de tangencias de pertenencia a un haz elíptico más condición ¿vale? yo me refería que en la red de potencia negativa para qué servía pero vale es simplemente la red de potencia negativa está relacionada con la inversión negativa vamos a ver más adelante que vamos a trabajar con lo que se llama el problema de Apolonio que son circunferencias tangentes a tres dadas y vamos a tener que trabajar con inversiones negativas para determinar cierta solución entonces las redes de potencia negativa están relacionadas con la inversión negativa como veremos en la próxima clase ¿vale? una cosa dime ¿pero el radio tiene que ser el mismo en los dos casos? claro si no no vas a ningún lado tienes que coger el mismo radio R en ambos lados fíjate que si yo me vuelvo a mi cámara y me vuelvo a esto me minimiza la pantalla cada vez y es un dolor fíjate que yo he cogido el mismo radio R aquí que el mismo radio R aquí ¿vale? las D sub 1 y D sub 2 me quedarán pues fíjate que al final lo que tienes es que R cuadrado es igual al radio de esta circunferencia al cuadrado más D al cuadrado entonces para un radio aquí de mi circunferencia fundamental para una K diferente me saldrá una D diferente pero 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 al final eso es lo que tengo ¿vale? entonces esto te da aquí dos puntos que me definen este eje diametral este de aquí sería el eje diametral entre CF1 y CF2 ¿vale? si yo ahora desde aquí determino la circunferencia hago la circunferencia de radio R pues esa circunferencia cortará diametralmente a ambas cortará aquí en un diámetro y aquí en otro diámetro ¿vale? y eso me dará inmediatamente si este es el eje radical de mi solución pues esto me dará inmediatamente mis dos puntos fundamentales F sub 1 F sub 1 y F sub 2 tengo mi ad definido ¿viste la idea? ¿qué es lo último que has hecho después de determinar el eje diametral? ahora lo que hago es me voy a uno de los puntos que he determinado este punto de aquí o sub 1 va a ser el centro de una circunferencia de radio R que corta diametralmente pues pinto esa circunferencia de radio R ¿vale? al pintar esa circunferencia de radio R que admito que me ha quedado un huevoide de puta madre no te lo voy a decir yo que no donde quiera que se me corte esa circunferencia con el eje radical tengo los dos puntos fundamentales de las que también los necesito para poder definir de las ¿vale? vale, gracias venga esta es una manera de determinar el eje diametral fijaros que esta manera me vale también si me dan una circunferencia fundamental negativa y otra circunferencia fundamental positiva si a mí me dan esto tendré que determinar las circunferencias que son diametrales a una y ortogonales a la otra yo puedo determinar una circunferencia cualquiera de radio dado que cumpla las dos condiciones y eso me determinará el eje diámetro ortogonal o ortodiametral según lo quiera pensar ¿vale? entonces esta metodología de circunferencia de radio dado que corte o bien diametralmente o bien ortogonalmente me permite determinar este eje que es la recta base de la solución la recta base de la que cumple ambas condiciones al mismo tiempo entonces siempre lo puedo hacer con un radio dado es un problema un poco farragoso voy a contaros en los tres minutos que me quedan otra manera de hacer esto mismo que en el fondo pues es como más sencillota ¿vale? una cosa dime mientras borro siempre siempre que tengamos al menos uno de potencia negativa siempre será elíptico sí te lo demostraré os lo veremos cuando veremos un poquito de inversión fíjate que al tener potencia negativa tu circunferencia te va a incluir por dentro al centro de tu red entonces necesariamente todas las circunferencias tienen que pasar por un punto no te queda otra opción ¿vale? venga ¿qué otra manera tenemos de determinar un eje diametral que es más sencillo? si yo tengo si yo tengo esta cf1 menos y esta cf2 menos yo sé que con que determine una circunferencia cualquiera que corte diametralmente ambas tengo ya el centro de esa circunferencia será la recta base del haz es decir será el eje diametral de estas dos circunferencias por lo tanto es sencillo ¿se os ocurre alguna circunferencia que puede ser más cómoda para tratar? es decir ¿puedo determinar yo alguna circunferencia que funcione? pues fijaros que si yo cojo la circunferencia de radio mínimo esa circunferencia de radio mínimo va a pasar por P y va a pasar por el simétrico de P y va a pasar por Q y va a pasar por el simétrico de Q entonces fijaros que la determinación del eje diametral en realidad es muy tontorrona porque lo único que tengo que hacer es circunferencia que pase por esos cuatro puntos ¿vale? pues mediatriz y ya tengo ahí este será mi eje diametral y mi rosa ha muerto ya este será joder nada nada que hacer lo pinto en rojo este será el eje diametral en la mediatriz de estos dos puntos y si yo ahora pinto la circunferencia a esta tengo cf1 tengo f1 y tengo f2 ¿vale? que como veis es una construcción bastante más sencillota ¿listo? ¿nadie se ha perdido con esto? vale muy rápidamente en este caso de aquí puedo hacer exactamente lo mismo en realidad yo puedo hacer dos problemas de radio dado o puedo resolver este otro problema si yo tengo esta circunferencia cf- y tengo esta circunferencia cf- fijaros que yo este problema lo puedo también convertir en decir directamente bueno pues cojo una pareja cualquiera de puntos diametralmente opuestos p y simétrico de p si yo determino la circunferencia que pasa por p por el simétrico de p y es ortogonal a esta circunferencia pues ya tengo mi eje diametral determinado entonces eso puede resultarme más cómodo o puede resultar más fácil que resolverlo de la otra manera simplemente digo circunferencia por estos dos puntos y ortogonal a esta lo único que tengo que hacer es determinar el eje radical entre este punto y esta circunferencia determino la circunferencia y tengo una circunferencia corta diametralmente a cf- y ortogonalmente a cf- y esa puede ser una manera de resolver este problema un poquito más fácil vale pues cortamos aquí y al final no he llegado a inversión prácticamente mañana trabajaremos con inversión y dejamos para la semana que viene resolución por inversión que es muy muy poco tiempo para trabajar resolución por inversión pero así es la vida ¿alguna pregunta más antes de cortar? corto el vídeo 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 Gracias.